¿Cuál fue el Clásico de la Fama? Que fue el primer Clásico del Caribe en junio de 1966 en San Juan de Puerto Rico Cuando llegamos a Puerto Rico llenó la sorpresa de que ya éramos populares, muy conocidos en Puerto Rico Porque se escuchaba a la emisora en onda corta y estaban al día con respecto al movimiento hípico venezolano Luego vino aquel Clásico inolvidable del empate entre Pagunero y Senador Una carrera para mí inolvidable Y después las experiencias en el exterior con el Clásico Barco de Triunfo en Long Cham Los Clásicos del Pellegrini en San Isidro Y los Clásicos Jockey Clubes en Santiago de Chile, en Lima Y las experiencias en el Clásico del Caribe en México, en Panamá, en Puerto Rico, en República Dominicana, entre otros Para mí fue una gran sorpresa la victoria de Cañonero en el Derby de Kentucky Yo regresaba ese sábado de Montevideo Y a las cinco y media de la tarde me llamaron por teléfono a mi casa para decir Mira, ganó, ganó Cañonero el Derby de Kentucky Yo creía que me estaban tomando el pelo Que para esa época tenía un poquito de pelo, ¿no? Y resulta que era verdad que había logrado esa hazaña de Gustavo Ávila Para mí era el mejor jinete venezolano de todos los tiempos Yelino, que desde no haber sido por un descuido de Tobar Hubiera ganado las seis pruebas de la triple corona No sé si tú compartes esa opinión conmigo Y en cuanto a caballos importados, pues Highlander Highlander en el paraíso Un caballo inolvidable, no solamente por su campaña pistera Sino por su origen y por lo que produjo como semental Practicar la narración hípica dentro de un marco de seriedad De responsabilidad y de respeto, sobre todo al público Que es el gran aliado del espectáculo, el público hípico Lamentablemente, a nosotros se nos sacó de la narración hípica En agosto de 2004 Cuando se nos dijo que por un decreto gubernamental Se prohibían las transmisiones hípicas, tanto por radio como por televisión Pero yo recomendaría pues eso Disciplina, seriedad, responsabilidad, objetividad Y respeto, sobre todo al soberano Que es el público hípico, que es muy importante para mí en Venezuela Gracias por habernos acompañado Muy buena suerte para todos mañana Muy buenas tardes Y hasta mañana en la noche, Dios mediante Desde Santa Rita, Palacio de la Hípica Mundial